Una vez analizados los informes, comunicación y conclusión sobre la eterna propuesta para la designación del alcalde del municipio de Urrao por parte del gobernador de Antioquia, se concluyó lo siguiente. Número 4. Respecto a las incompatibilidades de los concejales. Para el caso que nos ocupa y atendiendo lo señalado en comunicación del 17 de septiembre remitida por el Dr. Juan Sebastián Solarte, profesional de la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia y verificada la información aportada, se constata que los señores Héctor Fernando Vargas y Frey David Flores Rueda ostentan a la fecha la calidad de concejales del municipio de Urrao, situación que no permitiría sus designaciones a la fecha como alcalde de dicho municipio. Esto según el artículo 291 de la Constitución Nacional. Para que hubiera sido legítimos, los concejales deberían haber renunciado seis meses antes. Dado lo anterior, la gobernación de Antioquia solicitó a los partidos Verde y la coalición el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, la nueva eterna para designar el alcalde encargado. Por lo expuesto, nos permitimos solicitarles respetuosamente el envío de los nuevos candidatos que les corresponda nominar, según la minuta de acuerdo de la coalición, que Urrao siga siendo un campo para todos, durante los 10 días hábiles siguiendo el recibo del presente, para efectos de elaborar la respectiva terna. El documento finalmente se envió este sábado 6 de noviembre, aunque el tiempo de recibo fue el 25 de octubre, que contando los días hábiles debió entregarse el viernes 5. Ahora toca esperar a la designación, que seguramente, si no se dilata más por inhabilidades de ley y otros aspectos, daría paso a la convocatoria de unas nuevas elecciones en el futuro cercano, entendiendo que deben realizarse antes de los 18 meses finales de gobernabilidad de los alcaldes.